Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino, miércoles de la semana 22 del tiempo ordinario, segunda semana de salterio, 6 de septiembre, oficio de lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Pues busco, debo encontrar. Pues llamo, débenme abrir. Pues pido, me deben dar. Pues amo, debenme amar a aquel que me hizo vivir. Calla, un día me hablará. Pasa, no lejos irá. Me pone a prueba, soy fiel. Pasa, no lejos irá, pues tiene alas mi alma y va volando detrás de él. Es poderoso, mas no podrá mi amor esquivar. Invisible se volvió, mas ojo de lince yo tengo. Y le habré de mirar. Alma, sigue hasta el final en pos del bien de los bienes. Y consuélate en tu mal pensando con fe total. Le buscas, es que lo tienes. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Yo me dije, vigilaré mi proceder para que no se me vaya la lengua. Pondré una mordaza a mi boca mientras el impío esté presente. Guardé silencio resignado, no hablé con ligereza. Pero mi herida empeoró y el corazón me ardía por dentro. Pensándolo me requemaba hasta que solté la lengua. Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti. El hombre dura menos que un, no dura más que un soplo. El hombre pasa como pura sombra, por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Escucha, Señor, mi oración. No seas sordo a mi llanto. Y ahora, Señor, qué esperanza me queda. Tú eres mi confianza. Líbrame de mis iniquidades. No me hagas la burla de los necios. Enmudezco. No abro la boca porque eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tus golpes, que el ímpeto de tu mano me acaba. Escarmientas al hombre, castigando su culpa. Como una polilla roe sus tesoros. El hombre no es más que un soplo. Escucha, Señor, mi oración. Haz caso de mis gritos. No seas sordo a mi llanto. Porque yo soy huésped tuyo, forastero, como todos mis padres. Aplaca tu ira. Dame respiro antes que pase y no exista. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, mi oración. No seas sordo a mi llanto. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre, jamás. ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias, tu lengua en navaja afilada, autor de fraudes. Prefieres el mal al bien, la mentira, la honradez. Prefieres las palabras corrosivas, lengua embustera. Pues Dios te destruirá, para siempre te abatirá y te barrerá de tu tienda. Arrancará tus raíces del suelo vital. Lo verán los justos y temerán y se reirán de él. Mirad al valiente que no puso en Dios su apoyo. Confió en sus muchas riquezas e insolento en sus crímenes. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en su misericordia por siempre, jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles. Tu nombre es bueno. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre, jamás. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Primera lectura del libro de Amoz. Escucha, israelitas, esta palabra que dice el Señor a todas las triunfos que saqué de Egipto. A vosotros solos os escogí entre todas las familias de la tierra. Por eso os tomaré cuentas de todos vuestros pecados. Caminan juntos dos que no se conocen. Ruge el león en la espesura sin tener presa. Grita el cachorro en la guarida sin haber cazado. Suena la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme. Sucede una desgracia en la ciudad que no mande el Señor. No hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos, los profetas. Ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor, ¿quién no profetizará? Pregonad en los palacios de Asdod. Deciden los palacios de Egipto. Reuníos contra los montes de Samaría. Contemplad el tráfago en medio de ella, las opresiones en su recinto. No supieron obra rectamente, oráculo del Señor. Atesoraban violencias y crímenes en sus palacios. Por eso, así dice el Señor, el enemigo asedia al país, derriba su fortaleza, saquea tus palacios. Así dice el Señor, como salva el pastor de la boca del león un par de patas o un trozo de oreja, así se salvarán en ese día los hijos de Israel que habitan en Samaría, con el borde de una litera y un cobertor de Damasco. Escuchad, testimoniad contra la casa de Jacob, oráculo del Señor, Dios de los ejércitos. El día en que tome cuentas a Israel por sus pecados, les pediré cuentas por los altares de Betel. Los salientes del altar serán arrancados y caerán por tierra, derrotaré, derribaré la casa de invierno y la casa de verano. Se arruinarán las arcas de marfil, desaparecerán los grandes palacios, oráculo del Señor. A vosotros solos os escogí entre todas las familias de la tierra, por eso os tomaré cuenta de todos vuestros pecados. Sois hijos de los asesinos de los profetas, a vosotros pues toca colmar la medida de vuestros antepasados, por eso os tomaré cuenta de todos vuestros pecados. Segunda lectura del comentario de Orígenes Presbíteros sobre el Evangelio de San Juan. Destruid este templo y yo lo levantaré entre días. Creo que en esta frase los judíos representan a los hombres carnales entregados a la vida de los sentidos, indignados al ver que Jesús había arrojado a los que con sus actos convertían la casa de su padre en un lugar de negocios, pedían al Hijo de Dios a quien ellos no reconocían un signo con el cual probaran su autoridad para obrar de esta forma. El Salvador les dio entonces una respuesta en la que se refería tanto a su cuerpo como al templo sobre el que ellos preguntaban. En efecto, al decir ellos, ¿qué señal nos das que justifique lo que haces? Jesús responde, ¿destruiré este templo? Destruid este templo y yo lo levantaré entre días. Según mi parecer, el templo como el cuerpo de Cristo pueden llamarse con toda verdad figura de la iglesia, pues la iglesia construida de piedras vivas, edificada como templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, cimentada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y teniendo al mismo Cristo Jesús como piedra angular, puede llamarse templo con toda razón. Por ello, la Escritura afirma de los fieles, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sois miembros unos de otros. Por tanto, aunque el buen orden de las diversas piedras viniera a derribarse, aunque los huesos de Cristo fueran dispersados por las embestidas de este templo, el templo sería nuevamente reconstruido y el cuerpo resucitaría al tercer día, es decir, pasado el día del mal que se avecina y el de la consumación que lo seguirá, porque llegará ciertamente un tercer día y en él nacerá un cielo nuevo y una tierra nueva, cuando estos huesos, es decir, la casa de toda Israel, resucitarán en aquel solemne y gran domingo, en el que la muerte será definitivamente aniquilada. Por ello, podemos afirmar que la resurrección de Cristo, que pone fin a su cruz y a su muerte, contiene y encierra ya en sí la resurrección de todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Pues de la misma forma que el cuerpo visible de Cristo, después de crucificado y sepultado, resucitó, así también acontecerá con el cuerpo total de Cristo formado por todos sus santos, crucificado y muerto con Cristo, resucitará también como él. Cada uno de los santos dice, pues como Pablo, libreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por él, el mundo está crucificado con Cristo para el mundo, si no, por ello cada uno de los cristianos puede no solo afirmarse que ha sido crucificado con Cristo para el mundo, sino también que con Cristo ha sido sepultado, pues si por nuestro bautismo fuimos sepultados con Cristo, como dice San Pablo, con él también resucitaremos, añade, como para insinuarnos ya las arras de nuestra futura resurrección. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en nosotros, por tanto no pertenecéis a vosotros mismos, pues habéis sido comprados a precio muy alto, glorificad y llevad a Dios en vuestro cuerpo. Oremos, oh Dios todopoderoso de quien procede todo don perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, aumente el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.